Bueno, esta tarde vamos a montar un fusil de carbono desde cero, ¿vale? Con las piezas que tenemos son AEC, un tubo AEC de carbono con guía, su culata, su cabezal, su carrete, los tapones, estanquizadores, su varilla y su humo, ¿vale? Pues primero vamos a estanquizar el tubo. Normalmente los cabezales y las culatas llevan siempre juntas tóricas, pero a mí siempre me gusta ponerle un tapón porque cuando le pones el carrete o fijas la culata o el cabezal puede haber filtraciones de agua, ¿vale? Lo primero es meter los tapones. Fue muy sencillo. Los tapones había que echarle algo que deslice. Yo en este caso le echo grasa de silicona. Se echamos por el tubo y un pelín. Se le puede echar vaselina, se le puede echar gel de baño. Vale. Una vez que esta metido todo lo que se puede con la mano, se va enroscando el suelo, así, hasta que se quede plano. Ya se ha quedado plano. Después con una llave, con algo, se presiona y se mete para adentro. Si en este lado va a ir la culata, pues se presiona con la culata para no dejar huevos, ¿vale? En este caso ya estaría justo metido. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cabezal. Se ajusta, se presiona contra el suelo y se aprieta con el suelo. Una vez que ha entrado, se mete el cabezal. Pues ya estaría las dos partes selladas completamente. Y a la altura de cada uno. Ahora, segundo paso, que vamos a hacer en dos vídeos, es meterle los tornillos tanto al cabezal como a la culata. La culata se va a coger con la pieza que lleva el carrete. Los carretes nuevos de AEF llevan su pieza con la forma ovalada y que se va a atornillar aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hecho el agujero, ¿vale? Como podéis ver, con la pieza que lleva el carrete, se marca justo en el centro, dejando siempre la culata alineada con la guía, ¿vale? Una vez que está alineada con la guía, se marcan los agujeros que se va a hacer. Siempre hay que dejar un espacio con la culata, porque si lo pegamos mucho, luego no se puede enganchar este tipo de carrete que es de tipo cuña, ¿vale? Los agujeros ya están hechos, simplemente con un taladro con un diámetro igual que el tornillo. Vale, pues no hay que apretarlo porque esto es carbono, ¿vale? No hay que apretarlo a romperlo, que no apretar sobre hierro, sino sobre carbono. Lo guajáis un poco y ya está. Los tornillos siempre que sean de acero inoxidable, 100%. Vale, ya está colocado. Entonces el carrete ya se podría poner, ¿vale? Ya está puesto el carrete. Ahora, el cabezal. El cabezal, pues ya tiene el tornillo puesto, casi cerrado, pues igual. Alinear con la línea de la guía cabezal, hacerle taladro y apretar el tornillo. Me falta un poco apretar. ¿Vale? Ahí estaría cogido. Con esto es suficiente, ¿vale? Con un buen tornillo de acero es suficiente. Vale, voy a hacer ya lo que es montar la culata, el cabezal y su carrete. Los tornillos del carrete sirven para coger la culata. Ya estaría cogido. Ahora, vamos a montarle el cabo al carrete, la varilla y la goma. En el próximo vídeo, así lo vemos por parte. Bueno, tenemos aquí ya preparado el carrete, ¿vale? Para montarle el hilo. Que parece una cosa muy fácil, pero tiene unos trucos que puedes vivir de bastante. En el sentido que se lía es muy importante, ¿vale? Os explico por qué. Cuando un carrete está lleno de hilo y dispara y sube a superficie con el carrete, si está más liado, al subir el carrete y girar sobre el freno se puede frenar el carrete. ¿Vale? Entonces, hay que liarlo a favor de freno. Bueno, pues ya tenemos el cabo montado correctamente en el carrete, se pasa por el guía hilo y ahora vamos a montar lo que es la varilla, ¿vale? En este caso, es una varilla de tetones. Bueno, pues es una varilla de tetones tipo americano, que se puede enganchar el nylon en el mismo tetón. ¿Qué ventajas tiene que se enganche el nylon en el mismo tetón? Pues tiene dos, ¿vale? Una que si lo enganchas en el talón de la varilla, al meterlo en los mecanismos estrechos que hay hoy en día, se hacen como rozamientos y siempre se puede romper por ahí por el talón. Engancharlo aquí te evita eso. Y otro, que cuando clavas una pieza, al pasar la pieza para el hilo, no puedes volver a la varilla, porque se queda trabado, ¿vale? Eso también es bueno para varillas y fusiles que para las peras o para asechos. Para el agujero ya no es tan bueno porque se puede girar la varilla cuando la recojas en la hueva. Bueno, voy a montar la varilla. Esto es bastante sencillo. Con los alicates especiales para esto, ¿vale? Que son alicates de corte redondo. Que no, nunca va a romper la grapa. Aquí ya está montado. ¿Vale? Ahora, para saber el largo, pues se hace un simulado como que estuviera montado. En este caso solo vamos a montar una hilada, ¿vale? Porque es un monogoma. Entonces se calcula donde se va a montar, aproximadamente ahí. Y se corta. Se monta su grapa. Y se monta en el final del carrete. Aquí se puede poner un tensor a quien le guste. O simplemente hacer algún tipo de nudo. En este caso le voy a hacer un nudo tipo pescador. Bastante sencillo, pero no se va a escapar nunca, ¿vale? Ya tendríamos el hilo montado. Vamos a engancharlo. Bueno. Ya tendríamos el hilo montado, ¿vale? Ahora solo falta montar la goma. En este caso una goma de 18 con dinema. Tiene un poco para separar los cabos y soltar el nudo. Es un nudo costrictor que se suelta rápido, ¿vale? Que se puede cambiar. Y a la goma, a gusto de cada persona. Lo echo siempre un poco de vaselina aquí para que pase bien por el tubo, por el agujero del cabezal. Vamos aquí. Y ahora pasa súper cómodo. Ahora se vuelve a hacer el nudo constrictor. Es muy sencillo. Por debajo. Por arriba. Y se queda pillado. ¿Vale? Y está ya el fuzil completo montado. Fuzil con tubo de carbono de 30. Varía de 6,5. Carrete de 40 metros de capacidad. En este caso con más de 2 habrá unos 30 metros. Pulata con mecanismo invertido. Y es un fuzil súper ligero. Y súper económico. Porque aproximadamente este fuzil así puede salir al mercado completo. Conforme está con hilo o con carrete puede salir por los 189 creo que está. ¿Vale? 189 tiene un fuzil de primera. Carbono 100%. Carrete sencillo pero que funciona muy bien. Y ahí lo tenéis.